Bueno, nos venimos de compras y encontramos el pasillo de los Hot Wheels Pero antes que nada, vean como dejaron el pasillo del arroz Lo acapararon Regresamos al pasillo de los Hot Wheels Vamos a ver que encontramos De bueno, de bonito Se ve que si hay piezas buenas Pero ya las tenemos Hay muchas piezas que ya tenemos Y que, pues no, no No sabemos que hay Aquí hay Matchbox Y aca hay Hot Wheels bonitos Pero hay muchos que ya tenemos Vamos a ver que encontramos Que nos llevamos Porque parece que no han colgado nada nuevo Cajas nuevas, no hay Miren, todavía sigue aquí este Este carrito de Rápido y Furioso El Hot Wheels Más piezas Vean Piezas pasadas Este patito Que ya casi nadie lo quiere Vean, más patitos Otro Rápido y Furioso Se ve que no hay piezas nuevas A lo mejor sale alguno Que otro que no tengamos de Matchbox Pues vamos a ver que hay También No soy muy amante de los Matchbox Pero, pues vamos a ver Que sale Miren, miren Así está Así está Y vamos a ver Que escogemos Vamos a darle Vamos a buscar En las piezas de atrás Porque a simple vista No se ve nada Nuevo Y pues vamos a buscar Buscar Miren, aquí hay un exótico Este no lo tenemos Vamos a ver Que más hay por acá atrás Perdónen si grabo Así es que Ahí hay un vigilante Que me está Viendo Aquí no se le caen las piezas Se nos cayó una piecita La dejamos colgada La volvemos a colgar Y así quedó El estante Y estas son las piezas Que me traje Se las enseño Bueno amigos Ya estamos aquí en casa Vamos a mostrar las piezas Que agarramos Que adquirimos Que cazamos Pero antes que nada Quiero mandar un gran saludo Un gran saludo A Negre Coleccionista Sigan su canal Su canal de coleccionismo Racing Chas Muy buenos videos Muy buenas Cosas en ese canal Hunter Custom Diecast Solid Die Grey Fox Son canales Son canales de YouTube También Carros Monos y más También Un gran saludo Un gran abrazo A todos ellos Y a todos los que Me siguen Y los sigo En YouTube A todos los canales De coleccionismo Denle like Tengamos algo que hacer En esta cuarentena Y pues Suscríbanse Suscríbanse también A sus canales Así como al mío Denle click A la campanita Para que lleguen Notificaciones Cuando suban sus videos Igual denle click Al mío Déjenmelo saber En la caja De los comentarios Como se la están pasando En esta cuarentena Que piezas han adquirido Últimamente Espero que sean muy buenas Y sin más que decir Pues vamos a las piezas A las piecitas Esas que adquirimos hoy Vamos a ver Que chuletitas agarramos Que bonitas piezas Puro oro molido Papá Bueno amigos Vamos a empezar Con las primeras piezas Este 69 Chevy No En color rojo Muy bonito De la línea de Roscoa Del 6 de 10 Muy bonito Que ya también Tenemos su variante En color verde Miren nada más También se ve muy bonito Díganme en los comentarios Cuál les gusta En color rojo O en color verde Y Pues en lo particular Me gusta El color rojo Y el siguiente El siguiente De la lista Este Rocking Santa Slit En color En una variante En color verde Con color dorado Miren nada más Que bonito Color Que bonito En color verde Que también tenemos Su variante En color Bueno en otro color Este verde también Este Camaro Este Camaro En color verde Bonito Con Sus rines En color verde También Que se ven muy bonitos Miren nada más Que chulada Que chulada De carrito Que chulada De casting El siguiente Este Ford Mustang Convertible En color azul También se ve bonito Este convertible Matchbox Están un poco más sencillos Sus casting Pero también están Muy chulos Y en este en particular Me gustó Porque colecciono Los Mustang Muy bonito Convertible Y la siguiente Troca Es a Chevy Silverado Del 2019 Muy bonita Levantadota En color blanco Vean nada más De HW Hot Trucks El 5 de 10 Bonito casting Bonita troca Chulada Puro oro molido Encontramos esta ocasión Y el siguiente Un Nerve Hammer De Trackstars El 4 de 5 Estos que corren Muy bonito En la pista naranja Que corren Muy 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 chulo Vamos a ver Que tal Que tal Está En lo particular A mi me gustó Este casting Se ve muy bonito En color azul Con sus tampos Y todo Hay que hacer una carrera Con estos Carritos De Hot Wheels El siguiente El más bonito De todo Un McLaren Bueno en lo particular A mi me gustó Por ese color En color menta Azul menta Más o menos Muy bonito El casting Este siempre me ha gustado Este McLaren P1 Que también Es de HW Exotics 9 de 10 Y el siguiente Este Corvette Convertible Del 2019 El 2 de 10 De Factory Fresh Que bonito En color naranja Muy bonito Casi Muy bonito Color Que bonito Que chulada De carro La verdad Se ve muy bonito Convertible En color naranja En lo particular Me gusta mucho La siguiente Esta 70 Deutch Power El 7 de 10 De HW Hot Trucks Muy bonita En color azul Se ve muy bonita Esta troca Levantadota Muy bonita Con su batea Alucinante Muy bonita Esta troca Esta De lujo De re chupete Puro oro molido Y el siguiente Y la cereza De este pastel Esta Esta Codwills ID ID De De Que es el Motosaurus Que también lo tenemos En su variante En básico Vean la diferencia La diferencia De estos básicos Este Motosaurus Muy bonito Muy Chulo La verdad El primer ID Que tengo Que encontré Colgadito Muy bonito Este casting Esperemos que salgan más Espero que les haya gustado Este video No dejen de Hacérmelo saber En los comentarios Que les pareció Estos Estos nuevos casting Que se Adhieren a la colección Y Como saben Pues No podemos salir mucho A hacer cacerías Pero Si salen Salgan con mucho cuidado Cuídense mucho Les mando un abrazo Desde aquí Nos vemos en la próxima En esto Que es Oro molido Oro molido Un abrazo